Hola amigos, ¿qué tal? La ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, se pronunció sobre la calificación negativa de Fitch y aseguró que es consecuencia del populismo del Congreso. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Alba sobre calificación negativa de Fitch es consecuencia del populismo del Congreso. María Antonieta Alba, ex ministra de Economía y Finanzas durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, afirmó que la calificación negativa que otorgó el estudio Fitch a la economía del Perú se debe a las decisiones populistas tomadas por el Congreso. Estas son las consecuencias del populismo y la irresponsabilidad promovidas desde el Congreso, que generan efectos económicos indeseables y perjudican a todos los peruanos, expresó en Twitter citando al mencionado estudio. La ex titular del MEF explicó que el marcado deterioro institucional y las medidas antitécnicas que el Parlamento ha continuado aprobando fueron factores que han influido directamente para esta nueva calificación otorgada por la Agencia de Calificación de Crédito. La estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad fiscal han sido pilares claves para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en nuestro país, precisó Alba Luperdi. Del mismo modo invocó a la representación nacional para que empiecen a legislar con proyección al futuro y teniendo en cuenta la estabilidad económica del país. No destruyamos lo que nos ha costado tanto esfuerzo. Quienes van a pagar las consecuencias seremos todos los ciudadanos, no los actuales congresistas. Hago un llamado a la reflexión para que promuevan leyes pensando en el bien común y en el futuro del país, señaló la ex ministra de Economía. Retiro de fondos de la ONP aprobado por el Congreso en stand-by. El último proyecto de ley que aprobó el Parlamento es el retiro de hasta una UIT, es decir, 4.300 soles de los fondos de la Oficina de Normalización Provisional, ONP. Por única vez, motivo por el cual el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda en contra de esta normativa al Tribunal Constitucional. La primera ministra, Violeta Bermúdez, precisó que si eventualmente el TC falla a favor de esta ley y permite el retiro de la ONP, generaría un perjuicio al presupuesto anual, ya que ese desembolso no ha sido contemplado. Incluso resaltó que podría verse afectada la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. La ministra culpa al Congreso de la grave crisis económica que atraviesa el país. Según ella, ellos han tomado decisiones que han afectado al país. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Será que se está excluyendo de responsabilidad por su gestión? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de María Antonieta Alba? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.